Elio Mejía Torres es el nombre al que responde la persona capturada a la tarde del sábado en el barrio Santana al hallársele en su poder un arma de fuego. El capturado se había fugado de una estación de policía de Barranca, Bermeja. Hacia el sector de la 52, diagonal a el descabezado, observábamos como la comunidad daba a conocer que esta persona intentó hurtar a un ciudadano, posteriormente el cuadrante reaccionaba de inmediato y en un plan candado se ubica bajándose del sector de Pozo 7, cogiendo hacia Santana. Es interceptado por el cuadrante y otras unidades que estaban de refuerzo y se logra la captura. Mejía, según las autoridades, habría participado del hurto al teniente coronel en retiro, William Arias. Más de nueve anotaciones como antecedentes, sacamos que son tres por homicidio, que son varias por hurto, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, concierto para delinquir y sacamos de circulación un importante delincuente que venía azotando el sector de la Comuna 1, la Comuna 5, la Comuna 7, respecto al hurto de celulares y respecto al hurto en general a personas. Y agradecerle nuevamente a la comunidad porque fueron varias las personas que salían, señalaban hacia dónde se estaba desplazando la motocicleta en la que se estaba movilizando este sujeto y afortunadamente con la reacción de la policía se logra una nueva captura importante el día de hoy. El sujeto presenta anotaciones por homicidio agravado, concierto para delinquir, fuga de presos, entre otros.